Música Bueno queridas amigas, acabamos de terminar aquí en el Algaladio Berría, aquí en Baracaldo, cariño en Bagacha exactamente, al lado del barrio de la infancia de Bárbara Caldo No es este barrio Este barrio es Sí, sí, lo que pasa es que es una esposa de la infancia Sí, precisamente en esta calle Tú sospechabas en esta calle, sospechabas que ibas a acabar haciendo lo que has hecho hoy en el escenario Sí ¿Sabías? Sí Bueno impresionante, Bárbara Caldo tiene poderes Poderes adquisitivos Poderes adquisitivos Bueno que ha sido una actuación en momentos, ha sido un poco dura Porque han empezado un concierto de música José Luis Perales Oye José Luis Perales Sí En la plaza de al lado Y claro, yo no oía muy bien la música que teníamos Pero bueno, el equipo se veía bastante bien Luego he bajado a Bajo de Madrileña Y la gente lo oía bastante bien De hecho, al terminar que esto es Esto es súper importante cuando terminamos la actuación Y si la gente pide Bestebat Es que el espectáculo ha estado muy bien Y la gente nos ha pedido Bestebat, Bestebat Pero claro, ya habíamos hecho Bestebat ¿No? Porque si hubiéramos sabido que a la gente le estaba gustando tanto Que sí que lo sabíamos porque la gente se ha quedado Y cada vez había más gente Pero si hubiéramos sabido de verdad Que a la gente le estaba fascinando Le estaba gustando Pues... Pues hubiéramos avisado el último número Y hubiéramos hecho el BIS como el Soy madrileña como el último número Como niño, como el BIS Pero claro Como no, lo hemos hecho todo seguido, cariño Queda como un poquito estas estiradas ¿De qué van, cariño? Ay, Bárbara Caldo Me pones muy nerviosa Qué difícil es trabajar contigo, Bárbara Qué pasada Ay, pobrecito, mírala Vas con Jordi Dan Ay, qué pasada Qué iba a decir Dime, dime No sé, porque desde que iba a decirlo Hasta que he podido hablar Porque esta mujer no caña Ya se me ha olvidado lo que iba a decir Es que de verdad No sé, Bárbara A ver, qué vas a decir Pero di lo que vas a decir Yo te voy a hablar libremente Es que no sé lo que iba a decir Para que se me ha olvidado completamente Pues que estábamos hablando De que era del BIS Del BIS Antes de eso Que es tu barrio Mucho antes Que ibas a acabar como travesti aquí en tu barrio No sé Que lo sabías Que eres adivino No, no No sé, no sé No sé, de verdad No sé ¡Pero que no me toques el coño! Cariño Dile lo que tengas que decir Invéndatelo, chica Pero no me dejes así Como si yo fuera la mala Como si fuera difícil Trabajar conmigo Que para Para hacer el laure gorenís No hacía falta que tuviese los topones puestos En fin, me los he quitado Eso Se los ha quitado Ese es mi tamaño real Ese es su tamaño real Y el mío también Así que nada Que ha sido un placer Luis Muchísimas gracias Por traernos aquí a Largalario Berría Yo sé que la próxima vez Va a ser mucho mejor Y que nada Que chica Que nos seguimos viendo Que mañana nos vemos a Donosti ¡Chica! Bueno, luego Luego estaremos en Donosti ¡Chica! ¡Sí! ¡Uf! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Sí! Suscríbete a nuestro canal ¡Careño!